Guillermo del Toro sigue mostrándonos una gran fascinación en sus películas por los monstruos. Sin embargo, en esta ocasión en específico, no son necesariamente llenos de escamas, muy peludos o con grandes ojos, sino que más bien son mucho más humanos y crueles de lo que nos podemos imaginar. ¿Cómo están CyberSouls, gamers y cinefilos? Yo soy Inés. Muchísimas gracias por estar en este nuevo review de cine. Gracias también por activar la campanita, suscribirse al canal y por supuesto, pues compartir y darle like al video. Les cuento un poquito de esta película de Guillermo que vaya ya hacia falta desde la forma del agua, no teníamos así una producción grande de él y ahora nos muestra El Callejón de las Almas Perdidas. Una película con Bradley Cooper, Cate Blanchett, Rooney Mara, William Dafoe y Tony Collette. Como se puede escuchar nada más por el elenco, podemos decir que esta película es de 10 en las actuaciones. Y vaya que no sé si vaya a entrar al Oscar, a lo que son los galardones, pero yo creo que se lo merece muchísimo y la verdad es que está a la altura de la forma del agua. Incluso podría decir que me gustó un poquito más. Esta película está basada en la década de los 40s y nos encontramos con un hombre que de alguna manera está roto. Lo ha perdido absolutamente todo, tiene un pasado bastante lúgubre y oscuro, el cual iremos descubriendo a lo largo de la película. De repente decide unirse a una caravana de circo donde conoce a un mentalista y su pareja. De ahí aprende los trucos suficientes para lograr estafar a un peligroso millonario con la ayuda de una prestigiosa psiquiatra que le dirá varios secretos. Lo que aún no sabe es que la ambición y la mentira le mostrarán sus más oscuros demonios hasta el punto de poder perderlo todo. Pues como les decía, las actuaciones son de 10. Cate Blanchett, impecable como siempre, esta ganadora del Oscar. Rooney Mara, la verdad es que también se luce. Tenemos también a William Dafoe que hace una especie de cameo. Yo diría que es un papel mediano bastante interesante. Tony Collette, que la vimos en El legado del diablo, también haciendo un papel bastante, bastante bueno. Y vaya, por supuesto, Bradley Cooper, que es el personaje principal. Un hombre perdido que se dejó llevar por las malas decisiones de la vida en lugar de tomar el control de ella. Este hombre se dejó seducir por la ambición y el placer y comenzó a manipular lo que era un acto circense bastante entretenido para convertirlo en una sesión espiritista extorsionando a millonarios muy poderosos y peligrosos para redimir sus pecados con sus supuestos poderes de mentalismo. Todo esto lo hace, pues, a base de mentiras que irán destruyendo el amor de su pareja y complicando la trama al punto de poner en juego su libertad y, por supuesto, su propia vida. Claramente estamos frente a uno de esos personajes que se creen muy, pero muy inteligentes y que pueden estirar esa liguita del karma sin que se rompa. Pero tarde o temprano su ambición, pues, lo va a ir consumiendo y volviendo un verdadero monstruo de circo. A pesar de que esta no es la clásica película de monstruos de Guillermo del Toro, vaya que tiene las referencias y tiene el toque siempre ahí presente, el cual, pues, de alguna manera nos tiene acostumbrados. Pero más bien, esto ha cambiado un poquito y ahora nos da un drama misterioso, intrigante, muy al estilo del cine noir. Donde, por supuesto, como les decía, los monstruos siguen ahí, pero esta vez representados por la inhumanidad del ser humano y la alevosía y ventaja que toman estos en contra de personas que necesitan algo. El otro gran matiz, y yo diría que es la parte medular de la película, son las mentiras y cómo estas se van convirtiendo poco a poco en una bola de nieve que tarde o temprano, si las empleamos para vivir, pues, nos quitan la tranquilidad y la paz mental al grado de que las personas que las dicen, pues, pueden llegar a cometer actos atroces irreversibles. Gran trasfondo que tiene esta película, que no solamente tiene buenos actores, sino que también está la excelente fotografía, el diseño de arte y ese toque también cinematográfico muy particular que le da Guillermo del Toro a sus películas. Si quieren ver la original, les recomiendo que le echen un ojo a la película de cine noir de The Nightmare Alley. Es una película de 1947, es un clásico de su época. Les confieso que esta película, de alguna manera, me gustó un poco más por todo este trasfondo y cómo lo explica Guillermo del Toro que la forma del agua. La recomendaría incluso para verla posteriormente. Si la ves en el cine, que eso es de ley por toda esta estética y toda la fotografía y todo lo que es y representa a Guillermo en las películas. Pero si llegara a salir en alguna plataforma como Netflix u otra, definitivamente hace falta un segundo revisionado con la familia o con los amigos. Y bueno, pues, no creo de alguna manera también que sea como que muy familiar, ¿no? Diría yo que la podrían comprender mejor personas adolescentes y adultos. Y tampoco creo que le guste a todos los fans de El Señor del Toro, ya que podrían estar con expectativas más altas acerca de ver algo más monstrílico y grotesco dentro de la película. Y bueno, en vez de este thriller con tintes de cine noir. Bueno, por esta razón, yo le voy a dar a esta película un ocho cerrado al callejón de las almas perdidas. Y por supuesto, me encantaría saber qué película es su favorita de el director Guillermo del Toro. Yo, la verdad, me sigo quedando con una película que creo que lo tiene todo. Es una película cruda, es una película fuerte, es una película dramática, es una película que da miedo al mismo tiempo, todas esas emociones al mismo tiempo. Y creo que El laberinto del fauno se lleva ese lugar en mi corazón. Hay otra que no la dirige él, pero que la produce, que me parece que se llama El orfanato. Sí, se llama El orfanato y que también recomiendo mucho, pero Guillermo del Toro no está inmiscuido al 100%. Así es que bueno, pues esa no cuenta. Entonces, por favor, póngame en los comentarios cuál es su película favorita de Guillermo del Toro. Y por supuesto, no olviden visitar todas mis redes sociales. Se las dejo allá abajo en la descripción para que vayan directo al link y puedan ver contenido diferente en todas. En Instagram publico cosas que como, a qué horas me levanto, consejos y tips justamente para levantarse temprano. Y en Facebook hago gameplays de videojuegos. Estamos jugando ahorita Mario Sunshine, algunos juegos de terror. La verdad es que está muy, pero muy interesante. Muchísimas gracias a todos los que ya se suscribieron al canal. Si les gusta esto, no les cuesta nada. Activen la campanita también, dejen un like, compártanlo con sus amigos para que se enteren de esta película. Y por supuesto, eso me va a motivar a mí a hacer más videos para ustedes. Yo soy Inés. Muchas gracias por ver esta reseña. Cuídense mucho. Que la omnipresencia me los bendiga a todos. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!